que son monoambientes de los socios de AUDE para las pruebas. Y bueno, y felices, digo, porque no nos queda nada. Mañana arrancan los controles de los equinos. Tenemos más de 500 amigos de todo el mundo que nos están acompañando. Hay gente de Francia, de Chile, de Argentina, de Emiratos, de Portugal, de Ecuador, de Brasil. O sea, toda gente vinculada al mundo del caballo. Y bueno, felices porque esto genera vínculos, genera amigos, amistades. Estamos muy contentos de recibirlos de nuestra casa. Sí, mañana a las 11 es la inauguración. Ahí se va a lanzar el campeonato. A las 3 de la tarde es la revisación de los equinos por parte de los veterinarios. Y el día jueves a las 6 de la mañana arranca el Panamericano. Tempranito, tempranito. Nos vamos hasta las 3, 4 de la tarde. O sea, que aquellos que quieran acompañarnos y quieran venir más tarde, no hay problema. O sea, los que estamos en esto, si a las 4, 5 de la mañana ya estamos en la vuelta. Felices. El día jueves van a participar 45 jinetes de 6 países. Y el día sábado tenemos una fecha internacional en la cual hay 130 caballos. Y participan 43 jinetes del exterior y el resto son jinetes uruguayos. Me da mucho placer. El Endurance es la segunda mayor disciplina de la FEI, seguido de los saltos de obstáculos. Es la disciplina que ha crecido más en los últimos 10 años. Entonces, es muy importante. Uruguay tiene un papel muy importante en eso, porque está envolvido tradicionalmente mucho con la disciplina. Y para nosotros, tener campeonatos que sean también en la América del Sur, para nosotros es importante como divulgación de la disciplina. Gracias.